Gracias, asambleísta. Tiene la palabra el asambleísta Andrés Páez. Prepárese. Gracias, señora presidenta. Legisladores, en un tema como este hay que remitirse a las normas de carácter constitucional. El artículo 34 de la Constitución formulada en Montecristi, no precisamente por los que nos sentamos a este lado, sino de nuestros vecinos del frente, buena parte de ellos fueron asambleístas en Montecristi, claramente en el artículo 34 establece al derecho de la seguridad social como irrenunciable de todas las personas y dice que será deber y responsabilidad primordial del Estado. Como es obvio, parte de ese derecho a la seguridad social es el de tener pensiones jubilares dignas, acordes a las necesidades de los jubilados. Pero, ¿qué dice este artículo? La seguridad social se regirá, entre otros, por los principios de solidaridad. Y eso es lo que hay que rescatar aquí, en este debate. ¿Es o no justo que el dinero del IES sea solidariamente invertido en sus propietarios, pues? Porque los dueños del dinero de la seguridad social no son los del gobierno, no es del Estado. El dinero de la seguridad social es de los pensionistas y de los afiliados, porque viene de sus bolsillos. Y eso es algo que tiene que quedar en claro. Bueno, artículo 372 de la Constitución, los fondos y reservas del seguro universal obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, distintos de los del fisco. Y servirán para cumplir de forma adecuada, escúchese bien, los fines de su creación y sus funciones. ¿Cuál puede ser, pues, el fin de la seguridad social? Que no sea el de satisfacer las necesidades de quienes durante toda su vida aportaron sus recursos, pero para tener una vejez digna, pues no para vivir en la miseria. Para tener una vejez en la que puedan satisfacer sus elementales necesidades, no para estar peregrinando todo el tiempo como si fuera una limosna la que están pidiendo. No, señores, aquí los jubilados no han venido a pedir limosnas, han venido a exigir respeto a sus derechos. Y eso es lo que la Asamblea tiene que hacer. Ahora, señora presidenta, me sorprende, pues, me sorprende ver tanto pretexto. Ahora sí nos muestran las estadísticas. Yo me pregunto si cuando hicieron esta Constitución, les preguntaron a los jubilados, les dijeron del déficit actuarial, les hablaron de la inflación, les hablaron de las estadísticas, que ahora resulta que han resucitado, pues, del déficit actuarial, las estadísticas para impedirles una pensión justa a los jubilados. ¿Quieren estadísticas? Aquí está, pues, la estadística. Esta es la estadística, la gente que ha venido aquí a reclamar por sus derechos y a buscar condiciones para una vejez digna, para tener condiciones mínimas de subsistencia. No, señora presidenta, me extraña, me extraña realmente, de que aquí se quiera hacer cicateros con los jubilados. Pero cuando el gobierno necesita plata, ay sí, ¿cuánto necesita? Mil millones tomen, dos mil millones tomen, esto, bonos tomen nomás, es que no hay estudios, no importa, tomen nomás la plata. Pero cuando vienen los jubilados a pedir cinco dólares, diez dólares, ah no, ahí sí, el déficit actuarial, la inflación, las estadísticas. Por favor, qué contradictorio todo esto frente a lo que se dijo en Montecristi, qué contradictorio frente a los discursos de que no será nunca más el IES la caja chica de los gobiernos de turno. Y ahora no sólo la caja chica, sino la caja grande de todo este despilfarro que se ha cometido con la plata de los jubilados y con la plata de quienes están afiliados a la seguridad social. Señora presidenta, aquí vamos a exigir que se cumplan con lo que señala esta Constitución, que se cumpla en proteger los derechos fundamentales de los jubilados, que se cumpla en darles pensiones dignas y una vida digna a la gente que ha trabajado durante tantos años con el propósito de tener condiciones mínimas para pasar los últimos años de su vida. Aquí la gente no viene pues de gana, no vienen porque son locos, vienen porque tienen necesidades, porque sus hijos, algunos de ellos no tienen trabajo, porque son subempleados, porque las cosas cuestan una enorme cantidad de dinero que no pueden satisfacer, por eso vienen acá. Y acá no podemos como Asamblea hacernos los de los oídos sordos frente a un justo reclamo. Yo felicito el trabajo que ha hecho la Comisión, porque el informe que nos han entregado, no solamente que refleja lo que la asambleísta Vélez dijo, sino que además está debidamente sustentado y es un informe que efectivamente corresponde con las obligaciones propias de la Asamblea Nacional. Y espero que en esta Asamblea los que no están en la causa de los jubilados se quiten la careta de una vez y que el pueblo ecuatoriano sepa quiénes están del lado de los jubilados y quiénes están ahora, extrañamente, por el déficit actuarial, por las estadísticas, por la inflación. ¿Cuándo hablaron de eso? Pues ahora que ha venido la gente a reclamar, ahora sí le sacan en cara las estadísticas, la inflación, el déficit actuarial. ¿Cuándo les dijeron? Nada. Por favor, señora Presidenta, colegas legisladores de aquí, la Asamblea no puede rehuir sus obligaciones fundamentales. Esta Asamblea está aquí y estamos aquí sentados porque la gente decidió que vengamos, pero no a pasar el tiempo, sino a defender los derechos fundamentales de las personas y especialmente de los grupos vulnerables en donde está buena parte de los jubilados y de los pensionistas. Gracias.